¿Estás escuchando? La radio ha vivido equivocada. ¿Estás escuchando a la gente? Decíamos en el bloque anterior que hace pocos días se llevó adelante una jornada de acción en reclamo, en protesta por la falta de agua potable y el estado paupérrimo, aunque se halla las playas, el sector playero, en la zona centro de este distrito. Por tal motivo vamos a conversar con una residente de Santa Teresita. Paola, ¿cómo te va? Buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo están? Sí, sí, bien. Bueno, ¿cómo fue toda esta iniciativa que nuevamente vecinos, residentes y residentes no estables de la zona centro han puesto en marcha? Bien, te explico. Este petitorio lo armó Cristina, que es de Mar de Tuchú. Y ella está armando por el tema plaza, que es de Mar de Tuchú, que es una vergüenza como están las playas, y el tema agua por Santa Teresita. Ajá. Bueno, empezamos a juntar firmas, y ella quiere presentar el petitorio al intendente. Ahora, yo te pregunto, Paola, me decís playas en Mar del Tuchú y agua en Santa Teresita, ¿quiere decir que las playas en Santa Teresita están bien y el agua en Mar del Tuchú está bien? No, 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 son de un desastre en todos lados. Ajá. Tanto en Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuchú, las playas que yo he visto, un desastre. Mar del Tuchú parece la ruina de Mar del Tuchú. Sí, es verdad. Sí. Con los descombros ahí, no, no, es un desastre. ¿Y este petitorio se va a elevar al intendente Juan Pablo de Jesús? Sí, y nos atiende. Está bien. ¿Y tienen pensado, por ejemplo, ir un poco más allá y elevarlo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que también es corresponsable de esta situación? Sí, obvio. Sí, sí. Lo que pasa es que el que tiene que hacer la gestión es Juan Pablo. A ver, nosotros podemos llevar la firma a todos lados, pero el que tiene que gestionar acá es Juan Pablo. Sí. Está bien. Es el responsable más cercano. Exacto. Ajá. Esta acción que llevaron adelante, ¿tuvo también la participación de turistas? Sí, muchos turistas y mucho apoyo de los comerciantes de acá de Santa Teresita, tanto de Mar del Tuchú. Sí, sí, mucho apoyo de los turistas. Yo cuando me ponía mi remera, que es la que llevo el loguito mío de Unidos por el Agua, ya directamente me firmaba. Ajá. Porque me decían, no, el agua, que es un asco, que a mí me sale así, que a mí me sale allá. No, no, no. Y la gente que hacíamos firmar acá en la Cuarenta y Costanera, que es donde vamos a sacar el agua, un desastre, un olor a podrido. Y la gente con los bidones ahí, sacando agua. No, no, ellos firmaron todo sin chistar. Ajá. En esos piletones que se encuentran allí, ¿no? ¿Hablas? ¿Cómo? En esos piletones que se encuentran allí en la Costanera y Cuarenta. Sí, en la Costanera y Cuarenta de acá de Santa Teresita. Ajá. ¿Y hay tanques por distintos barrios también? Sí, por las Quintas, tenés acá en la Diez y Treinta y Doce. No, no, no. Hay muchos tanques. Que a veces los llenan y a veces no. Claro. Por eso la gente tiene que venir acá. Ajá. Paola, ustedes, los que participan o los que organizan estas iniciativas, ¿tuvieron en alguna oportunidad la posibilidad de conversar con algún funcionario de este gobierno local? Sí, yo. Ajá. ¿Y cuál fue la respuesta o cuál fue la requisitoria que vos presentaste primero? Digamos, tuve la oportunidad, me avisaron que iba a llegar María Eugenia Vidal. Ajá. Y bueno, tuve la oportunidad de esperarla sentadita ahí acá donde se espera el arroz, no me sale la palabra, de acá de Santa Teresita junto con otra vecina. Sí, todavía está sentada. No, no, no. Ah, no. Sí, la pude ver, la pude ver. Bien, bien. Es un adelanto. Sí, la pude ver, le pude entregar lo que yo tenía en mano. Bueno, ella lo único que me dijo es que sabía del tema del agua y que lo tenía en agenda. En agenda. ¿La perdió la agenda? No sé. No la perdió. Ya después de ahí, yo ya no le puedo decir más nada. ¿Cuánto hace de esto, Paola? Y esto fue, a ver, el año pasado. El año pasado. Ella vino a mar, viajó a inaugurar acá las playas puntas. Sí, sí. Pero eso está en lo que se le entregó a ella. Está bien. Y desde ese día hasta ahora, ninguna respuesta. No, ninguna respuesta. Ni de un funcionario local, siquiera. Pichetto, a todo político que se me presenta en el partido de la costa. Soy como la secureti de, no sé, de la costa. Sí. Pongámosle así. Voy con mi agüita salada y les digo, Pichetto, le cuento, a Pichetto se tomó el agua salada. Ajá, se tomó el agua salada. Se tomó el agua salada. Un acto de arrojo. ¿Y qué dijo? Se tomó el agua salada el señor. Pero bueno, nada, son políticos. Totalmente. Ahora, ¿se lo tomó por qué? ¿Porque no se hace responsable de lo que sucede? No, sí. Se lo tomó porque estamos en un año de lesiones. Ahí estamos. Y yo me fui con el problemita del agua y bueno, el señor, yo poniéndole el dedo para ser más fina que probar el tema de la sal, del agua, no. Él agarró la botellita, se la empinó y se tomó el agua. Ajá. Así como el otro de la matanza que es espinola, espinola, no sé, porque no los conozco bien. Yo necesito... Espinosa. Sí, algo así, no sé. Son de la matanza, ni los conozco. Sí, sí, sí. Pero la cuestión era que ya que vienen a hacer política al Partido de la Costa, era presentarme con el tema del agua. Sí, y se tomó el agua. Espinosa. No, 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 no. Espinosa no. No, porque ese día salí de casualidad, me avisaron a una vecina y me fui de corajuda, nada más. Pero nada, no, a dónde se importa, a ver. Yo lo que hago es, ya te digo, tipo figurete y presentarme ante ellos. Es decir, el tema del agua, el Partido de la Costa, el tema agua salada, bla, 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 bla. Y, este, no sé si me escuchan o no, pero no me escuchan. No sé si me entienden. Sí, por lo menos nos brindan soluciones. Capaz que te escuchan. Lo mejor fue de Franco Bañato. A ver, ¿qué pasó ahí? Lo mejor fue de Franco Bañato. Le estoy hablando del tema del agua, que yo tengo el agua salada, que la gente, patatín, patatán, lo que ya todos sabemos. Sí. Y el señor me dice, si yo no tenía posibilidad de irme del lugar, no, no me podés decir eso. Hablamos de Franco Bañato, legislador macrista, marplatense. Bueno, en una de esas te invitaba Mar del Plata, que está también. 50% de población bajo la línea de pobreza, 50% de desocupación. Su ciudad, la de Franco Bañato. Bueno, temas así, cosas que parecen chiste, pero no sabés cómo tomarlo. Tal cual. No son respuesta para dar, me parece a mí. Totalmente de acuerdo. Cuando un ciudadano está diciéndole problemas, no se me dice que dice otra cosa. Bueno, Paula, ¿le han presentado ya el petitorio al intendente? No, no, no. Todavía no. Empezamos hoy, vamos a seguir juntando firmas, vamos a estar en la playa, acá en el barco donde la gente viene, de la carabela de Santa Terejita, y nos vamos a estar juntando firmas. Y bueno, nosotros seguimos hasta juntar tanta cantidad de firmas que ahí ya se va a ir al HCD o a hacerle, a presentar ahí al municipio como para que el intendente nos reciba. Ajá. Ahora sí la última consulta, pero quiero que te pongas una mano en el corazón, Paula. Eso es lo que le pido yo a los políticos. No, no, vos ponete, vos ponete. No, si no me digáis. Vos ponete una mano en el corazón y respondeme. Así, sucintamente, si querés, bien escueto. ¿Tenés esperanzas de que con la entrega de este petitorio se solucionen las cosas? ¿Con la mano en el corazón? Sí, sí. Te digo que no. Paola, te mando un abrazo. Gracias. De nada. Me parece que hacer una síntesis de la charla puede quedar retratada perfectamente con el monosílabo último que utilizó Paola. No.